Tuvieron que pasar tres meses para que autoridades de San Gabriel Chilac les hicieran caso al Comité de Aguas de esta población, ya que esta mañana decidieron retirar el agua al Centro de Salud por un adeudo de 650 pesos que no pudo ser cubierto por la autoridad municipal, tal como lo marcan los usos y costumbres de esta población. Prácticamente a lo que es el ramal 6, se le multa al Centro de Salud con 675 pesos, y pues nada más esa es la cooperación que se le había venido pidiendo, creo que me comentan de unos dos meses para acá, algo así me decían. Exactamente, respaldamos la decisión del ramal número 6 en cuestión de quitar el servicio, más que nada por el adeudo que tiene. Apoyados de los 52 presidentes de los ramales que conforman el Consejo, cerraron las avenidas y comenzaron a escarbar para dar con los ductos que dan el servicio. A pesar de que aseguran que ellos trataron de no llegar a esto, la falta de atención de las autoridades los orillaron a esto. Se le hicieron los exhortos mediante oficios, como lo marca la ley, se le dieron copia, se le mandó copia a la jurisdicción sanitaria, a la Secretaría General de Gobierno, por supuesto, por supuesto, tenemos en la custa de recibo, entonces la deuda es, ¿qué término le puedo decir? Ridícula, 675 pesos. Entonces, la asamblea nos ordena y nos viene a respaldar, porque aquí están presentes los 197 usuarios de nuestro padrón, está el presidente del comité central que acabo de entrevistar, tenemos al señor jurídico del Congreso, y no estamos solo, estamos cumplimentando solo una orden que la propia asamblea calificó por unanimidad, nada más. Por parte de la jurisdicción sanitaria, señala que si la autoridad municipal no quiere pagar, ellos lo harán, aunque asegura el presidente municipal, David Hernández Rosas, que esta acción es por situaciones políticas. Para Meganoticias, Iván Fierro.